Don Javier Alarcón, es la policía. ¿No me habrás tendido una trampa? No, 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 te juro que no. Tómalo, tío. ¿Eh? ¿Estás loco? A mí no me pueden pillar con esto. Javier Alarcón, cuerpo de vigilancia. Juan Javier. Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Hemos encontrado el cadáver de uno de sus huéspedes, el señor Bactiari, en la iglesia de Cantalúa. Vaya. Lo siento. Llevaba su tarjeta en la chaqueta. ¿Y qué? Le doy mi tarjeta a todos los clientes. ¿Qué está insinuando? Creemos que el cónsul falleció accidentalmente tras una ingesta de opio y sospechamos que tal vez usted le haya ayudado a conseguirlo. ¿Yo? Eso es absurdo. Si nos lo permite, me gustaría registrar su habitación. Claro, cómo no. ¿Nos acompaña?